¿Qué tal Samanda? ¿Cómo están? Hoy es un excelente día porque por primera vez en mi vida voy a ir a unos arrancones Así es bandita, por más extraño que les parezca, nunca he ido a unos arrancones Ahorita voy a ir a cargarle gasolina a esta madre porque obviamente tengo pensado meterla Me acabé de manera abismal mis llantas Entonces me voy a aventar una parada técnica en Exclusive Tires para que me pongan nada más las de atrás Por unas no tan chidas para pues mínimo tener llantas ahorita en los arrancones Las que traigo ahorita literalmente ya no sirven, no van a ser llantas muy buenas Pero mínimo que tengan algo de vida, ¿no? Las mías ya están en la tumba Ya tenemos llantas nuevas y no se agarran una mierda Ya estoy llegando y se siente la vibra túnel, ¿eh? Vengo siguiendo a un mismísimo Cupra, buena onda el güey Estoy emocionado de este evento, nada como enfiestar con carnales tuneros Espero encontrarle a muchos de ustedes hoy Me encontré a este perro en la calle ¿Qué onda? Incidencias Hay naves güey Sí, sí hay, hay buen material Mamá me es la joyaza Coyaza Uy Wow Eso me gusta Vamos a registrarnos Comer algo que me estoy zurrando de hambre Ese güey trae buen concepto Y pues vamos a divertirnos Este día pinta que va a estar bueno Primeros arrancones de mi vida Me está gustando esta experiencia Chingón, carnal ¡Túnel! Uy, ese DM está perrísimo Ya tenemos nuestra pulsera exótica Vamos a echar un taco Echar la firma Despedirnos de esta cruda que invade mi cuerpo Y ver qué pedo Es el mejor, Cuca Café Nel Hamburguesas Puede ser, ¿eh? Hot dog Puede ser Esto es lo que buscamos Esto es lo que buscamos Miren nada más Ese gran talento Pinche taquete de arrachera Caro Carísimo Carísimo Eso no nos gusta Eso nos duele incluso Pero Es buen remedio para todo marco Miren a quién me encontré ¡Ey! No me dejaron destrozarte Si no ¡Chiorate! Pues el primer jale del día Va a ser nada más y nada menos Contra una X5M Me van a romper la madre Lo sé Pero pues Esto es diversión Aquí no venimos a ganar Venimos a medir Cuánto vamos a tirar ¿Cómo estamos, Fer? ¿Listo o qué? Listo, listo ¿Ole? Gobierno ¿No? Listo, listo Suerte, suerte. Anda duro esa madre. Hay un chingo de botesotototes. No estoy seguro de qué tan bien vaya a desempeñar en comparación a todos, pero hay unas navesotas. Felicidades a todos los que tienen sus naves aquí. Están increíbles todos los coches. Ojalá me pueda aventar un pique con todos. ¿Qué pasó, perro? ¿Cuántos tiraste, mi buen Fer? 12.98. Es buen tiempo, ¿eh? Buenísimo. Estoy nervioso, sí lo estoy. Estoy crudo, ya no, lo cual me hace muy feliz. Banda, me fascinaría reventarme un jale con todos, pero hay un chingo de coches. Entonces, no sé con cuántos vaya a poder jalar, pero me están amando conocerlos y ver sus naves. Están increíbles. Tienen muy buenas naves, muchos de ustedes. Neta, felicidades. Hay que meterle más libras a mi nave, güey. Ya me siento aquí como achicado. Me siento como el nobo de la escuela. Sí, sí, sí. Como el primer día en el día. Exacto, todo flaquito me siento. Tengo miedo de esta madre. Tengo miedo. Híjole, sí suena macabra, ¿eh? Este color me agrada, este color me agrada. No mames. ¡Wow! No mames, suena rico, güey. A la orden, Rodrigo. Felicidades, güey. Gran, gran, gran. Buen color, güey. El color legal está precioso. A la orden, cabrón. Carnal, se la sándwich. Ya estamos. ¡Wow! Vamos. ¿Cómo estás? ¿Tú coches es el más chingón, a tu gusto? Mucho, pero es 97. Pero anda durísimo. Sí, muy cañón. Rico. Mucho. Mira nada más. Dos horas formados, no hemos podido dar ningún jale. Ya me dio sueño. ¡Huevo! Gracias, carnal. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! You're going to win. I'm going to win. ¿Vas atrás? Ahí está. ¿Qué les hace que se prendan? Los dos arriba, los dos abajo. Conforme te vayas acercando. Y cuando veas el verde, arrancas. Ahí va, ahí va, ahí va. Al verde, al verde. ¡Marca! ¡Marca! ¡Muy mal, ¿verdad? Se enllanto, se enllanto. ¡Qué horrible, güey! ¿Cuánto hice? ¿Pinche una hora o qué? ¿Qué pasó? Pues salí de la verga, güey. Ahí no prendimos esta. Estoy un pendejo. Bueno, ahí se vio perfecto que sí fue mi primera vez, ¿no? Que no estoy mamando, que neta nunca había dado. ¡Mi madre, güey! ¡Le quiero dar otro! ¡Hacaba en la 88! ¡Hola! ¡Entra Sabana, ¿cómo está? ¡Qué pedo! Es que está de la verga. ¿Cuántos años para otro jale, ¿verdad? Sí, güey. ¡Qué horror, güey! Este momento va a estar horrible. Voy a predecir lo que va a pasar a todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? No hay pretexto. Voy a culpar a mis llantas. ¡Órale, padrino! Estoy esperando para el jale, güey. Güey, está de horas la pinche fila, güey. Si nos consigues enterar rápido, sí, güey. Vale, va. En estos momentos soy una persona decepcionada de mí mismo, entonces simplemente no me voy a permitir irme con ese tiempo. No me voy a ir de aquí sin tirar menos de 14. No sé, me vale madres. Menos de 14 queremos. El pinche tiempo de reacción, ¿de cuánto fue? ¿1.2? 1.2. Y me quedé como otra media hora ahí en la salida, güey. No mames. A ver si la segunda ya nos rifamos un poquito más. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás. ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, ahora sí saliste de huevos! ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Quiero ver mi tiempo! Y nos agarraron de sorpresita, 2.3, ¿eh? Sí, fue de... La reacción va a estar culera. A ver qué pedo. Se sintió mejor, se sintió mejor. ¿Cuántos esperamos, güey? Unos 13. 13. ¡Órale! Abajo de 14 me gusta... Me gusta esto de los drags, ¿eh? Queremos llantas para esto, güey. Porque... Estas de pinche... Igual se fue un poquito, ¿viste? Sí. En el arranque me cogió. Fue por la reacción. ¡13.8! ¡Sí! Tiempo de reacción... Güey, saliste más lento. De hecho, 1.3. No, no, pues es que ahí está el pedo. Hay que mejorar ese tiempo de reacción, banda. Pero de ahí en fuera, ahí estamos agarrando el pedo. En la primera sí me vi bien pendejo, ¿eh? Puedes comentar. ¡Ay! Picho pendejo, dedícate a otra cosa, ¿eh? Yo te gano con mi piche... Es válido. Sí lo fui. Fui un pendejo. Pero tienes que ser pendejo para luego ser chingón. Me voy a acabar estas llantas en unas donotas para mi Instagram. Si no me siguen en Instagram, aquí va a estar porque voy a trepar unos pinches doneos. Crispy cream va a aparecer en fábrica esta mierda, güey. ¡Buen jale, güey! ¿Qué? Otro con más... La siguiente va el reto con más chocho. ¡Órale, va! Está en cámara, no hay pedo. Esto no lo voy a subir. No, pues este sí trae toda la pinche... Si mi farmacia, ¿eh? ¿Quién es el responsable? Yo, mero. Muy chingón, güey. Qué puta locura. Esto ya es en serio. No, ya. Pura instalación para echarle... ¡A huevo, güey! No, pues felicidades, güey. Y el color está bien chido también, güey. ¿Qué te digo? En azul se ve bien. Estoy muerto de cansancio. Qué locura. Oigan, echando el drift por ahí. Sí, a huevo. Qué experiencia. No me esperaba que estuviera tan divertido ni tan complicado el cuarto de milla. Me dio mucho gusto conocerlos a todos y ver sus coches que muchos de ustedes... Mis respetos, sus naves. Mis respetos. Mi primer jale fue una reverenda porquería. No tenía ni idea de cómo hacerle. Nunca lo había hecho así, como así. Mis llantas eran nuevas y estaban al parecer muy infladas. En fin, ya me explicaron más o menos un par de tips para mejorar los tiempos. El segundo jale me sentí bastante mejor. Espero que hayan disfrutado mucho el video. Denle like, compártanlo. Ya saben que no pueden tirar mejor paro. Y pues comenten, comenten aunque digan... Lo acepto, lo acepto. Lo hice pésimo. Sigue drifteando ese güey. Los quiero mucho, banda. Que tengan un excelente día. Pásenla increíble. Y ya saben que siempre, siempre, echen mis madres. ¡Ah, no seas cabrón! ¡Está de huevos! ¡Mam!